Se vivió una jornada muy intensa, especialmente para la víctima y para la familia de la víctima. Una jornada en que declararon todos los testigos, declaró la víctima, la mamá de la víctima, declaró también la perito que tomó la pericia psicológica a la víctima, Sofía Colasante, que es quien era pareja de Felipe Petinato en aquel entonces, y también declaró Tamara Petinato, hermana de Felipe, y Sergio Colasante, que es el papá de Sofía Colasante. Se terminaron las audiencias testimoniales en la jornada de hoy, se hicieron todos los alegatos, Felipe Petinato optó por no declarar, y quedó cerrada la jornada para esperar la sentencia y veredicto el día lunes. El día lunes se va a dar a conocer, entonces, ¿cuál es la expectativa que tienen, doctor? Buena, por parte de la acusación, por lo pronto, porque la realidad es que, digamos, la prueba ha sido muy sólida, no solamente las declaraciones con testes de la víctima y de la mamá, sino la prueba forense que se ha producido. La prueba forense incorporada por lectura y la declaración testimonial de la perito que realizó la pericia psicológica sobre la víctima, que da cuenta de la existencia de indicadores traumáticos asociados a los hechos denunciados, y por otra parte, se va haciendo una valoración respecto a la credibilidad de ese relato. Entonces, cuando se hace en pericia psicológica, en caso de abuso sexual, esta valoración nos acerca a un relato genuino, nos acerca a un relato creíble, a un relato verosímil. Entonces, se van haciendo un análisis de diferentes criterios de fiabilidad del relato, y la realidad es que se daban muchos de estos criterios. La pericia psicóloga hablaba... Doctor Mariano Yesesoy, ¿qué tal? Recién acá charlábamos, si es posible, en esta etapa del procedimiento penal, que de alguna manera se vuelva a revisar si Petinato era imputable o inimputable. Bueno, a ver, en realidad estaba medio zanjada la cuestión, más allá de que podía la defensa eventualmente hacer un tipo de planteo, ¿no? Que siempre se puede llegar a hacer en algún relato de cierre incluso. Pero en esta causa había dos pericias psiquiátricas, en diferentes momentos que le hicieron a Felipe Petinato, que daban cuenta de que era imputable. Si estaba orientado en tiempo, en espacio, que podía discernir entre el bien y el mal. De todas maneras, nosotros también hicimos referencia a la declaración de Melchor Rodrigo, que, digamos, su declaración se incorporó por lectura en estas actuaciones porque falleció, digamos, en el incidente que tiene, refusado por estrago de loso en calidad de autor a Felipe Petinato. Lo cierto es que en el momento que Melchor presta declaración testimonial en la causa del abuso sexual, no hace referencia a ningún tipo de inimputabilidad por parte de Felipe Petinato, digamos. Y Melchor era quien lo estaba asistiendo, era el neurólogo de Felipe Petinato, en principios de marzo del 2018, que fue cuando sucede el hecho que fue objeto de estas audiencias de debate. Entonces, si la declaración de Melchor, que fue incorporada por lectura... ¿Qué aportaba esa declaración? No refiere a un tipo de... ¿Cómo, perdón? ¿En qué consistía esa declaración? ¿Cuál era el contenido, si se puede decir? Sí, no, a ver. Él, básicamente, lo que declaró es que desde su conocimiento, Felipe, digamos, no tenía características de personalidad que pudieran, digamos, tener una... Digamos, que pudiera llegar a cometer ese tipo de hechos, ¿no? Básicamente. Lo cierto es que, por un lado, se trata de una apreciación de un médico neurólogo, no de un psicólogo, y por otra parte, digamos, está establecido en la bibliografía y en la experiencia de los delitos contra la integridad sexual que, digamos, no hay indicadores patognomónicos de perfil abusador. Es decir, en el caso de los abusadores sexuales, salvo que nos encontremos con una desviación sexual muy pronunciada, un grado de morbosidad muy elevado, en general no vamos a encontrar características que nos hagan presumir o advertir a prima facie que tal persona tiene inclinaciones a la comisión de este tipo de hechos delictivos. Porque, de hecho, el sujeto activo de un delito contra la integridad sexual puede tener características de despersonalidad muy disimples. E igual cometer ese delito. Ahora, Andrés, ¿cuál es para ustedes la prueba más importante que se presentó hoy en el juicio, la fundamental, más allá del testimonio de la víctima? No, por supuesto que eso está claro, pero ¿qué otra prueba se ha presentado como para ustedes fundamentar la acusación que realizaron? Bueno, yo creo que hay dos, además de la declaración de la víctima. Uno es la perito psicóloga, cuyo informe estaba incorporado por lectura, la perito psicóloga de la víctima, la licenciada Wittrago, que además declaró de manera testimonial. Y por otro, un informe de la licenciada Bauer, del Centro de Asistencia a las Víctimas, que también era un informe bastante contundente, en tanto también realizaba de alguna manera una valoración del relato, hablaba de coherencia en el relato, hablaba de que seguía una línea directriz, que no había alteraciones de la censura percepción en la víctima. Entonces, insisto, ¿no? Cuando nosotros estamos analizando un delito contra la integridad sexual, estamos frente a delitos que son de testigo único, ¿no? Es decir, el objeto principal de prueba es la víctima. Es importante tamizar esa prueba. Es decir, por eso es que se perita la víctima, para poder saber si ese relato de la víctima es un relato, pero sí, increíble, o por el contrario... Perdón. Sí, sí, está bien. Ahí estamos. Ahí estamos de vuelta. Gracias. Está encargado. O... ¿Ustedes me ven ahí? Sí, sí, perfecto. O por el contrario, si es un relato que está siendo manipulado, que es un relato con visos de mendacidad, o está siendo, digamos, influenciado de alguna manera por terceros. Doctor. Y en este caso quedó descartado absolutamente, digamos, cualquiera de esas posibilidades. También quedó descartado que hubiera motivos para informar en falso. Es decir, que haya un motivo de falsa denuncia. Que también eso se busca acreditar en los casos de delitos contra la integridad sexual. Lo cierto es que no hubo ningún móvil económico acá, no hubo nada por detrás. Cuando en algún momento públicamente del otro lado se trató de decir que había algo por el estilo, lo cierto es que, por lo menos dentro del expediente, nunca se hizo referencia a una hipótesis económica, ni mucho menos por parte de la víctima, ¿no? Sí. Gracias. 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 Gracias.